Vamos a ver la sección de Lessons. Hacemos clic en el botón de Lessons y entramos. Esta es una sección en la que ustedes pueden crear guías de lecciones que luego pueden usar para tener ya todo listo en el momento que van a dar la clase. Ojo, esto lo que ustedes creen no lo ven los alumnos a no ser que ustedes se los pasen, pero sí les sirve para generar lecciones de la misma manera como ustedes lo hacen en un cuaderno donde están planeando qué es lo que le van a dar a sus alumnos. Para ello lo que vamos a hacer es vamos a buscar el tema que a ustedes les interesa dar clase, de lo que a ustedes les interesa enseñar. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero dar una clase de fracciones. Voy a poner Fractions. Y en este momento me va a salir todo lo que tenemos de fracciones en Mathletics. Tenemos aquí diferentes actividades, secciones de libros electrónicos, interactivos y videos. Entonces, si nosotros queramos dar una clase de fracciones, puede ser que decidamos que lo primero que queremos hacer es presentarle un video a nuestros alumnos. Este es un video conceptual de la introducción de fracciones, entonces la vamos a pasar y le vamos a poner como lo primero que vamos a hacer en nuestra clase. Terminando el video, nosotros lo que queremos es que los alumnos hagan un ejercicio. Entonces, vamos a jalar el ejercicio para que los alumnos hagan en segundo lugar este ejercicio. De ahí nos interesa que trabajen con hojas de trabajo de fracciones. Vamos a entrar a ver cuáles tenemos. Vamos a ver los diferentes capítulos que tiene este libro. Y tenemos esto de fracciones. Entonces, este nos interesa que hagan. Y lo jalamos aquí. Terminando esto, queremos que nuestros alumnos hagan un interactivo de círculo, como trabajar las fracciones en un círculo, y lo ponemos aquí. Acabando esto, vamos a suponer que ahora queremos que nuestros alumnos hagan un ejercicio más. Ya hemos creado una guía de lecciones, que obviamente la podemos hacer tan larga y tan diferente como ustedes la crean necesario. Ya que la tengamos listo, es importante que ustedes la graben. Vamos a grabarla con un nombre, como por ejemplo, le vamos a poner fractions, o más bien en español lo podemos poner fracciones semana 1. Entonces, esta es la... y le vamos a decir que la graben. Entonces, esta es una guía de lecciones que vamos a dar cuando nosotros empecemos a dar la clase de fracciones. Ya que la tenemos creada, otra cosa que nosotros podemos hacer es ya verla. Nosotros le hacemos clic en Play. Nos va a ir mostrando cada uno de los pasos, o cada una de las diferentes secciones que le dimos a esta guía de lecciones. Acuérdense que lo primero que dijimos es que íbamos a ver el video de introducción a fracciones. Si ustedes tienen esta guía de lecciones puesta, como yo, en Play, y tienen a sus alumnos en la clase, podemos ya desde un principio hacer Play, haciendo clic aquí, y sus alumnos verían este video. Si ustedes no tienen esta pantalla conectada a un proyector dentro de su clase, el alumno no lo va a ver, pero ustedes les pueden decir que vamos a ver un video en clase. Después de eso, vamos a pasar al segundo paso, que es vamos a hacer un ejercicio, y aquí lo que les va a mostrar es las 10 preguntas de este ejercicio, y obviamente cada alumno, si lo va a ir haciendo en su pantalla, va a ir recibiendo diferentes preguntas. Terminando esto, estamos pasando ahora a lo que vendría a ser el libro de fracciones, que ustedes también lo pueden mostrar a sus alumnos, o le pueden sacar copia y entregárselos para que cada uno lo haga cuando en su lugar, por ejemplo. Y después de esto, vamos a trabajar con un interactivo de círculo de fracciones, que lo trabajamos con GeoGebra, y que podemos interactuar para cambiar el denominador y cambiar el numerador, y así ver las diferentes partes del círculo que se van a pintar. Después de este interactivo, pasamos a trabajar fracciones, otro ejercicio, que lo vemos aquí, que estamos repasando lo que vimos en el interactivo, y con esto ya hemos terminado toda la guía de lecciones. De esta manera, vamos a cerrarla. Ahora, ustedes pueden crear... Permítanme nomás cerrarlo. Sí quiero cerrarlo. Y entonces, de esta manera, ustedes ya crearon una guía de lecciones. La otra cosa que podemos hacer aquí, además de crear todas las guías de lecciones que ustedes quieran, también podemos encontrar qué guías de lecciones ya tenemos. Si hacemos aquí un Find, vamos a poder ver las diferentes guías de lecciones que hemos creado. Aquí vamos a... Bueno, dentro de mi colegio, estas son las que he creado yo, pero si tienen diferentes profesores en su escuela, también van a poder ver qué guías de lecciones ha creado cada uno. Y también tenemos las guías de lecciones que nos da Mathletics desde un inicio, para darnos ejemplos de cómo crear o para que ustedes puedan utilizarlas también en su clase. Entonces, con esto, ustedes van a tener una amplia cantidad de guías de lecciones que pueden usar ya sean las suyas propias o las de cualquier otro profesor que se encuentra en su escuela y pueden, de esta manera, compartir. Con esto, terminamos la sección de Lessons.